¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Bluja de Style Hoy os traigo un vídeo que no os voy a negar, me pone un tanto nerviosa Así que, bueno, vamos a comenzar por eso Quiero decir que me veis así sin el resultado final porque hasta este momento no sé qué va a ser de mí No sé cómo va a quedar, si va a ser un total fail o va a ser una maravilla, no lo sé Pero quería llevarme la sorpresa con vosotros, así que vamos a comenzar Este vídeo se lo vi en un principio a Niki Tutorial y dije, Dios mío, mi vida, eso no lo puedo hacer yo en mi vida Y luego más tarde se lo he visto más recientemente a Rosy McMichael Y sigo pensando lo mismo, eso no lo voy a poder hacer en mi vida Pero me he animado, digo, venga, voy a intentarlo, ¿por qué no? Así que vamos a hacerlo Tengo aquí en mi móvil tanto la imagen de Niki como la de Rosy A ver si me ayuda de algo visualmente viéndolo No sé qué voy a hacer, de verdad lo digo, o sea Dios mío de mi vida Para empezar, no sé qué ojo hacerme Y creo que me voy a hacer Este me voy a tapar Que creo, considero que tengo la ceja más bonita esta Así que bueno, vamos a taparnos esta Madre mía Esto es una sensación rarísima Todo hay que decirlo Es, como podéis ver Pegamento de niño, no es otra cosa Ya voy a limpiarme ese sobrante Y voy a dejarlo secar un poquito Voy a quedar sin ceja Tengo que deciros que esto es lo que más miedo me da No, os lo voy a negar Porque no lo he hecho nunca Lo he visto como se hace Pero nunca lo había hecho Por lo cual Tengo miedo Pero si otras personas lo hacen y no se quedan caldas Porque yo me voy a quedar calda El problema también es que yo tengo muchas cejas Creo que es obvio Y visualmente se nota Yo tengo ceja Yo tengo ceja Me voy a ir Nosotros podemos, chicos Se aplico un poco el proceso así en rápido Pones pegamento De esta manera Primero así Luego al contrario Luego hacia arriba Luego hacia abajo Y con un cepillito de estos Y con un cepillito de estos Que puede ser tanto de las cejas Y entonces quitas ese exceso Y luego yo pues me estoy quitando Con un papel, una servilleta, una toallita Lo que sea Yo es con algodón de este Planchado Por decirlo de alguna manera Me lo estoy limpiando Esto hay que hacerlo aproximadamente Unas Cuatro o cinco veces Sí Vale También he puesto las capas Ya voy a ponerme Polvos Generosamente Sobre esto Y esto lo que voy a hacer es Pues Fijar Y luego también conseguir que Si hay algún huequito Pues Se tape Obviamente yo al tener la ceja Muy gruesa Y muy oscura Pues Es más difícil de tapar Pero A lo mejor me hubiera hecho falta Alguna capa más Pero bueno Está bien He cogido la distancia De mi ceja A mi párpado abierto Y lo he marcado ¿Vale? Y se me queda Por aquí Y ahora voy a ver Mi ceja ¿Cuánto es? Ay Dios mío De mi vida De mi corazón Dame fuerza Dame fuerza Vale Esto es lo máximo Que he podido oscurecerlo Pero bueno Tampoco Si a primera vista Se nota mucho Pues Esto bien Así que bueno Ahora vamos a ir a las sombras Es que a mí realmente Me preocupa todo lo de hoy Y nos vamos a ir Unas sombras fáciles Pero luego a la vez Le vamos a dar Un pop De color Me voy a poner Este Que es un Rosic Color sin nude Para hacerlo De Transición Y ahora Esta parte Obviamente Después Sería Yo creo que Aquí no El resto del Párpado Me voy a ir con Este Y me ha apetecido Ponerme azul Así que Me voy a poner Este azul Aparte Lo he puesto así En plan Línea Porque Realmente Cuando abres el ojo Pues es lo que se ve Y como hay que recrear Y como hay que recrear Lo que se ve En este ojo Pero abierto aquí Pues así Y en la parte de abajo Voy a poner Este tono Es complicado Es complicado Como Como un ojo Esto Es muy complicado Ponerse Tapa estaña Parece que Una mitad de boca Por qué Voy a poner Rímel En esta parte De abajo Obviamente Las otras También Para unir Pestañas Pero En esta parte Y aquí Solo en raíz Y dilema Es En este lado No me pongo Ni colorete Ni Iluminador En los labios Me voy a poner Jumbag Que es de Kali Es este Rosa Muy Barbie Y bueno Este sería El resultado Y bueno Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dale manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Yo creo que el resultado Ha sido bastante agradable Está bastante bien Así que bueno Nos vemos la semana que viene Con un vídeo nuevo Bye Activad la campanita Chau 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 Gracias por ver el video.